¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al canal Princesa de la Luz! ¡Atrévete a jugar con nosotros! En este vídeo las imágenes que vas a ver pertenecen a la misma familia Todas, excepto una, y tú tendrás que encontrarla Dispones de 30 segundos para cada juego ¡Comenzamos! Comienza el juego número 1 ¡Se ha agotado el tiempo! No te rindas y sigue intentándolo Ahora, un nuevo reto ¿Te atreves? Comienza el juego número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ayudarnos a encontrar al que no pertenece a la misma familia. Enhorabuena, has llegado al final. Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal. Practica y notarás que cada día eres mejor. Si no lo has conseguido, no te rindas. Vuelve a intentarlo. Gracias por ver nuestros videos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta. Espero que te haya gustado este video. Te esperamos en el canal Princesa de la Luz. Nos vemos en el próximo video.